Vamos ahora sí con Jimmy Carrión. Jimmy, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, señor. Usted es secretario general del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de la empresa Hermes Transportes Blindados. Jimmy, cuéntenos, ¿es verdad que a usted también le llegó la carta de predespido, como ha ocurrido ya con otros sindicalistas en otros gremios, en otras empresas? Sí, como usted menciona, sí hace fecha 18 de enero me llegué a la carta de predespido por parte de la empresa, en la cual me están anunciando de que he cometido actos de infuria, a raíz de una denuncia que realicé a través de una entidad relacionada a PIL por actos de hostigamiento en un hospital que tenemos atriado. ¿Qué piensa que tras bambalinas ha ocurrido, no digo en lo formal, sino tras bambalinas, ahí lo que se ha cocinado detrás de esta pretensión? Porque se supone que el objetivo es despedirlo, por eso le lanzan una carta de predespido. ¿Qué cree que hay detrás? Sí, primero, sí, lo que se debería hacer, a mi parecer, es, como ocurre en otras empresas, prácticamente se debe descabezar a los dirigentes, ¿no? En cuanto uno puede pretender querer reclamar algún derecho, en caso de nosotros, a víceras o a cercanías de un ciego reclamo, ¿no? En negociación colectiva. Entonces, la empresa gradualmente ha ido dejándonos sin afiliados y sin dirigentes, ¿no? Actualmente a un compañero, porque no es el secretario general, de igual manera lo cesaron por el mismo argumento, no infuria. Estamos ya prácticamente a 19 afiliados, ya descansándome a mí, ¿no? Prácticamente desapareceríamos como justificados, ¿no? Y, al final, este es lo que estamos velando, son derechos de trabajo. ¿Cuántos trabajadores tiene Hermes a nivel nacional? ¿Y cuántos trabajadores de esos pertenecen al sindicato que usted encabeza, por favor? ¿Y si es el único sindicato o hay varios? Ya, Hermes tiene un promedio de 3.500, 4.000 trabajadores a nivel nacional, entre administrativo y operativo. Nosotros, en 2017, iniciamos con 120 afiliados. Pero, gradualmente, a raíz de las preguntas que se había intentado por estrategia en la empresa para no contar con un sindicato, nos ha ido desafiliando, nos ha ido despidiendo los compañeros, ¿no? Al final, a la actualidad, contamos con 20 afiliados. Prácticamente, si es que me llegan a despedir, que ya estamos a víceras de las respuestas por ser empresa, lo serían los 659, lo cual prácticamente, como institución sindical, dejaríamos de discutir, ¿no? No le escuché bien la parte de los sindicatos. ¿Cuántos sindicatos hay en Hermes? Somos un sindicato. Un solo sindicato. Y es un solo sindicato que no tiene, pues, cuatro gatos, sino que tiene bastantes afiliados entre sus trabajadores. Bueno, en ese contexto, ¿el problema laboral de ustedes viene de hace meses, viene de hace algunos años? Cuéntenos un poquito, por favor. Ya, los temas en cuanto a temas laborales, salud ocupacional, bienestar en diversas áreas, ha sido ya de años, ¿no? Incluso en el 2009 se formó un sindicato, ¿no? Se formó un sindicato, pero la cual de igual manera la empresa se asesoró y buscó prácticamente descabezarlo, los integrados de los sindicatos. Después de ello, en el 2017, de igual manera, la empresa continuó con sus actos, ¿no? Unos puestos, actos, las cuales no estarían a corte con el que está el trabajador, ¿no? Vulnerando sus derechos laborales y temas, ¿no? En cuanto a salud ocupacional dentro del trabajo, ¿no? Correcto. Todas esas cosas nos dieron una necesidad de formar otros sindicatos, ¿no? Correcto. Y en ese contexto que usted cuenta, que esto ya tiene años, ¿ustedes se quedaron callados? ¿Ustedes salieron a protestar? ¿Los escuchó el Congreso de turno en el momento en que ustedes salían? De repente, el Ministerio de Trabajo. Cuéntenos cuál fue su experiencia en todo este tiempo respecto de cómo se portaban las autoridades frente al abuso que sufrían ustedes. Bueno, prácticamente hemos tenido, no hemos tenido tanta acogida. Últimamente, sí, por debido a los movimientos, a los apoyos que hemos tenido por parte de otros dirigentes, en la cual hemos tenido este... ¿Sí? ¿Lo perdimos? Señor, señor Carrión. Qué pena. Parece que lo hemos perdido a don Jimmy Carrión. Sí lo visualizamos, pero no le escuchamos en el tema del audio. ¿Me escucha, señor Carrión? No. ¿Sí, me escucha? Sí. Sí, bueno, me estaba contando de cómo el Estado poco ha hecho respecto de los abusos laborales. Claro, sí, prácticamente ha ido... no hemos tenido acogida por parte de ellos. La zona fila de igual manera. La zona fila prácticamente se ha visto limitada, ¿no? Por cuanto a la denuncia que hemos realizado. Correcto. Porque duran más de un mes. Aló. Señor Carrión, última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Frente a esta carta de predespido, ¿cuál va a ser o es ya la respuesta de los trabajadores y de la dirigencia del sindicato, por favor? Mire, lamentablemente nosotros contamos, como le comenté, ya prácticamente con 20 afiliados, lo cual es como sesión sindical o manifestación. Que prácticamente estamos en una situación, ¿no? Desprotegida. No podemos tampoco protestar porque la empresa, en exteriores oportunidades, ante protestas, ni quiera paros, ni paralizaciones y no protesta. Nos ha limitado, nos ha suspendido y prácticamente ha visto la forma también de sacarnos bajo esta modalidad, ¿no? Muy bien. Señor Carrión, nosotros vamos a estar pendientes de la situación. Tienen ustedes, por supuesto, la disponibilidad de contactarse con nosotros para seguir informando a la teleaudiencia sobre sus problemas laborales. Ha sido muy amable. Un abrazo. Muchas gracias, Carrión. Esperamos seguir poniendo con apoyo para denunciar sus causas. Claro que sí. Muchas gracias a Jimmy Carrión Saavedra, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa Hermes Transportes Blindados. Gracias por la atención. Permiso.